El baile del sucusuco El baile del sucusuco es de aquí pa' ya, de allá pa' ya El baile del sucusuco es de aquí pa' ya, de allá pa' ya Mando y agua, sacando agua de aquí pa' ya, de allá pa' ya El baile del sucusuco es de aquí pa' ya, de allá pa' ya Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Yo quiero una pinerita que a mí me sepa adorar Me bailando el sucusuco no se me vaya a enredar Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Vaca Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Yo quiero una pinerita que a mí me sepa adorar Que bailando el sucusuco no se me vaya a perder Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya Baila pa' ya, baila pa' ya, baila pa' ya